Hola a todos, en la receta de hoy os traigo unas hojas de rellenas que las vamos a hacer de dos tipos unas saladas con jamón serrano y queso y otras picantes con pollito, unas patatitas picantes y queso así que espero que os guste y vamos al lío lo primero que vamos a hacer es batir un huevo y reservarlo con el huevo ya batido vamos a coger unas patatas tipo takis, de estas que te dejan la lengüita caliente y las vamos a triturar en el mortero ahora cogemos la lamina de hojaldre y la vamos a cortar en 8 trozos y a partir de aquí vamos a empezar a rellenar, vamos a hacer primero la picante cogemos un quesito, una lonchita la cortamos por la mitad y la colocamos así en cada porción de hojaldre ahora le añadimos el pollito troceado que estas bandejitas de pollo las podéis encontrar en cualquier supermercado le pintamos el bolsillo con el huevo que hemos batido para que cuando la enrollemos se quede bien cerrado y ahora añadimos patatitas de las que hemos machacado en el mortero esto es lo que le va a dar el toquecito picante ya solo nos queda enrollarlas y hacer lo mismo con todas aquí esta es la última y con todas listas las vamos a llevar a una bandeja de horno y las vamos a pintar con el huevo cogemos la brochita y le damos a todo y por encima le vamos a echar el resto de las patatitas que hemos machacado en el mortero y con esto ya tenemos nuestras hojaldre rellenas, las picantitas listas para hornear pero antes vamos a ir con la saladita lo mismo, dividimos las hojaldre en 8 porciones y cogemos el quesito y lo ponemos igual que antes cortado por la mitad, así vale echamos unos cuantos taquitos de jamón que vaya bien cargadita y las enrollamos todas pintando el gordecito con el huevo igual que antes una vez las tengamos listas las llevamos a la bandeja de horno igual que las anteriores las vamos a pintar con el huevo y las vamos a adornar poniendo 3 taquitos encima de cada una y listo ya con esto nos vamos al horno que lo hemos precalentado a 200 grados metemos la bandejita y lo vamos a tener durante 15 minutos a 200 grados con el ventilador pasados esos 15 minutos aquí tenéis nuestras hojaldres rellenas que ya os digo que aquí han volado sobre todo las picantitas las han devolado y ya digo que es lo normal porque están súper ricas y como habéis visto para hacer estas maravillas no necesitan muchos ingredientes simplemente la hojaldre y lo que le quieras poner de relleno así que ya estás tardando en hacerla en tu casita que vas a triunfar y listo ya hemos llegado al final de la receta de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado y queréis ayudar al canal ya sabéis dadle a me gusta suscribiros al canal y compartir la receta con nuestros amigos también podéis dejar vuestras opiniones y sugerencias en la caja de comentarios yo por mi parte me despido por hoy muchas gracias a los que habéis visto esta receta un saludo a todos y nos vemos en la siguiente receta